La agresión de Israel contra Siria deja ocho muertos y al menos siete heridos. Nuestro corresponsal, Hisham Wanus, nos amplía. Adelante, Hisham. Sí, buenos días, Gladys. Saludos, amables televidentes. Efectivamente, la ocupación israelí cometió una nueva agresión contra el territorio de Siria. Esto ocurrió en la madrugada de este miércoles, cuando se lanzaron misiles desde el Golan Sirio, ocupado al sur de Siria, contra posesiones del ejército arabesirio en la provincia de Dará, que también está ubicada al sur del país. Y este ataque con misiles causó la muerte de ocho soldados del ejército arabesirio y la herida de otros siete, además de daños materiales en el lugar que ha sido el blanco de estos ataques, que según alega la ocupación israelí, ha sido un lugar por donde han sido lanzados proyectiles de mortero contra las tropas israelíes en los territorios palestinos ocupados el pasado martes. Hay que destacar que este no es el único ataque que ocurrió. También los aviones de combate de la ocupación israelí desde el Mediterráneo, desde la cercanía de la costa de la provincia costera siria de Latakia, atacaron al aeropuerto internacional de Alepo, que es la capital industrial de Siria, y lamentablemente causaron daños materiales en la pista de aterrizaje y pusieron fuera de servicio a este aeropuerto. Este es el tercer ataque contra el aeropuerto internacional de Alepo desde el inicio de la agresión israelí contra la franja de Gaza y también ha sido atacado en dos ocasiones el aeropuerto internacional de Damasco. En estas ocasiones también dos civiles que trabajan en los aeropuertos de Damasco y Alepo perdieron la vida a raíz de los ataques israelíes. Esto es una parte de los intentos de la ocupación israelí de involucrar a Siria en la actual guerra que está teniendo lugar en los territorios palestinos ocupados para justificar una intervención militar por parte de Estados Unidos contra Siria con el fin de defender la ocupación israelí. Sin embargo, las autoridades sirias hasta el momento únicamente condenaron estas agresiones, ratificaron su apoyo a la justa causa palestina y llamaron a la comunidad internacional a asumir su responsabilidad para condenar las agresiones israelíes, reiterar las agresiones israelíes contra Siria y impedir que esto ocurra de nuevo, a saber que Damasco afirmó que reserva el derecho de responder en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Es decir, que los intentos de Israel de arrastrar a Damasco y a Siria hacia una guerra, según ella determina, realmente no van a dar resultados porque Damasco y todo el bloque de la resistencia son los que van a determinar el momento de intervenir en esta batalla que está teniendo lugar actualmente en la franja de Gaza. Desde 19 días hasta el momento, la maquinaria de guerra israelí no deja de asesinar a los civiles en defensos en la franja de Gaza, sobre todo los niños, las mujeres y los ancianos. Y la cifra que ha dicho al inicio de esta jornada realmente está cambiando instantáneamente porque los bombardeos aéreos contra la franja de Gaza no cesan y están utilizando también armas prohibidas internacionalmente como el fósforo blanco. Estos bombardeos causaron hasta el momento también la destrucción o daños a más de 1.183 unidades de viviendas y torres residenciales. Casi el 50% de las viviendas de Gaza han sido dañadas. 28.000 viviendas han sido destruidas totalmente y hay 75 instituciones gubernamentales y de servicios públicos también han sido destruidas, incluidas 10 panaderías y asimismo 40 mezquitas y 3 iglesias que sufrieron daños y destrucción. Razón por la cual alrededor de 1.400.000 habitantes de la franja de Gaza ya viven como desplazados internos en centros de acogida temporal. Son 222 centros de acogida temporal, de los cuales hay 150 que pertenecen a Naciones Unidas a la organización de UNRWA y de los cuales también 40 han sufrido daños. En estas 150 instalaciones de la UNRWA hay 600.000 palestinos albergados que huyeron de sus hogares y huyeron de los bombardeos de la ocupación israelí. En tiempo que realmente ya los hospitales de Gaza están abiertos, reciben a los heridos, pero ya no pueden ofrecer atención médica porque no cuentan con insumos médicos, equipos médicos y tampoco personal médico suficiente. Razón por la cual tanto las autoridades palestinas como las organizaciones humanitarias en la franja de Gaza dirigen un llamado a todas las organizaciones mundiales a apoyar la franja de Gaza a introducir ayuda que incluya insumos médicos, medicamentos y también personal médico para salvar a los casi 18.000 heridos a raíz de esta agresión israelí que se encuentran actualmente en los hospitales de la franja de Gaza que también han sido amenazadas con bombardearlas si no son evacuadas según exige la ocupación israelí. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Adelante, Gladys. Gracias.